¡Suscríbete al canal! Nos merecemos avanzar, yo no voy a parar hasta que sepas que te necesito Y si hace falta amor te lo suplico, cariño me tienes que perdonar Tú sabes que en el fondo soy buen tío, venga merezco una oportunidad No pienso engañarte hermosa, tú no eres perfecta, ni la línea del amor Es mejor cuando está recta, pero sé que te emociono y te mereces que proclame Que a tu lado el universo es un lugar menos infame Y es que odio estos tiempos patéticamente correctos En que todo es pulcro, sano y sin errores Si los amores no lo son yo no voy a parar Hasta que sepas que te necesito Y si hace falta amor te lo suplico Cariño me tienes que perdonar Tú sabes que en el fondo soy buen tío Venga merezco una oportunidad Yo no voy a parar hasta que sepas que te necesito Y si hace falta amor te lo suplico Cariño me tienes que perdonar Yo no voy a parar hasta que sepas que te necesito Y si hace falta amor te lo suplico Cariño me tienes que perdonar Tú sabes que en el fondo soy buen tío Venga merezco una oportunidad